La Cámara Provincial de Zamora Chinchipe sesionó por primera vez para el periodo 2023-2027 y en un acto calificado como histórico dirigió a la sesión una mujer prefecta y tres mujeres consejeras, María Lalangui, alcaldesa de Llanzaza, Mayrena Lozano, presidenta de La Paz y Ana Rodríguez, presidenta de Valladolid, las dos últimas representantes de los 29 gobiernos parroquiales. El objetivo que nos hemos planteado para esta administración es un trabajo coordinado, un trabajo que permita que todos seamos involucrados, que todos podamos ser partícipes del trabajo equitativo del presupuesto de la institución y que todos, sobre todo las poblaciones rurales de nuestra provincia, puedan tener el acceso vial, puedan tener el mejoramiento de sus vías entre los proyectos productivos, los proyectos turísticos, los proyectos de atención social. Las cuatro comisiones permanentes del Consejo Provincial fueron conformadas de la siguiente manera, Comisión de Mesa, liderada por Carla Reategui, prefecta, Víctor Zarango, vice-prefecto y Francisco Cordero, alcalde de Nangaritza. La Comisión de Planificación y Presupuesto la dirige Jairo Herrera, alcalde de El Pangui, junto a Henry Ordóñez del Cantón Chinchipe y Segundo Jaramillo, alcalde de Palanda. Hoy hemos dado una muestra de que queremos trabajar por nuestra provincia, especialmente, claro, felicitar a las mujeres que han ido ya haciéndose más visibles en los cargos públicos, en este caso en cargos de elección popular y vaya allá que ellas están conformando casi todas las comisiones, eso es muy importante. Por unanimidad, la Comisión de Igualdad y Equidad de Género la preside la alcaldesa de Llanzaza, María Lalangui, Paul Rodríguez de Paquilla y Ana Rodríguez, presidenta de Valladolid. Mientras que la Comisión de Legislación está conformada por Víctor Zarango, vice-prefecto, Luis Teas, alcalde de Yacuambi y Mayrene Lozano, representante de la Parroquia La Paz. Yo me siento muy orgullosa y tengo ese compromiso de, como mujer, estar representando aquí también en el Consejo Provincial, apoyar a todos los proyectos que se presenten en beneficio de todas nuestras parroquias y en sí de la provincia. Otro de los puntos abordados y aprobados fue la autorización para que la prefecta provincial pueda suscribir convenios y comodatos con los gobiernos municipales y gobiernos parroquiales de Zamora y Chinchipe.